Bueno, vamos a terminar este análisis de la partida, demo y de los dos starters. Como estaba comentando en el último vídeo, bueno, aquí Conchita Morales que había hecho un ensangrado, habían parado, había jugado en Majestis, había enderezado porque lo tiene avanzado, y ahora pues todos los demás podrían jugar sangrado. No obstante, como queremos obligar a que nos paren, o ver si nuestro depredador tiene que enderezarse y levantarse, o similares, pues vamos a jugar un Kine más con Conchita, porque ha jugado ensangrado, y ya no puede repetir la acción de ensangrado, pero bueno, sí puede jugar un Kine. Pues juega su Kine, que la paran, bien, que no, reemplazamos con un telepathy, que no la paran, pues bueno, pasamos a votaciones, votaciones, metemos el Perfexpálagon, porque digamos, como vuelvo a repetir en el otro vídeo, que en esta mesa nos va bien, el Perfexpálagon nos da tres votos y uno cuatro del Kine, genial, pues sacamos la votación, y le metemos tres más a nuestra presa, entonces sustituimos el Perfexpálagon con otro abrazo, y tres más pues serían, metemos ya así. Bueno, pues es otra acción que nos podrían haber bloqueado o no, no se sabe, ¿vale? Y es una, teóricamente. ¿Qué hacemos ahora? Pues sangrar con todo. Siempre y cuando, bueno, vamos a ir empezando por los vampiros, pues por este, venga, un sangrado de dos, o incluso con los abrazos, tenemos abrazos bastante, pues dos, dos, suponiendo que entren, pues meteríamos un sangrado de dos, cuatro, seis, que vemos que siguen entrando, ocho, que siguen entrando, diez, venga, pues acabas de meter un sangrado de diez, más el Kine de tres, trece, y pues generalmente tu presa, entre los trece que le has metido. Y los, y lo que llevas ya durante la partida, yo creo, pienso, pues que lo más normal es que te la cargues. Entonces, te tumbas al Matusalén, siempre y cuando no tuviera de flectar y cosas similares. Ya os digo que esto es un poco, teóricamente y suponiendo, ¿vale? Que las partidas no siempre van así. Bueno, pues ganamos seis pules y recuperamos, ya tendríamos nuestra primera presa, pues, eliminada. Entonces pasaremos a la fase de descarte, de influencia. Pues yo ahora con seis pules que hemos ganado, pues sacamos aquí al coleguita con cuatro. Ahí está. Y otro Minion más, os dais cuenta, ¿no? Que ahora nos tiran, eh, dos, cuatro, bueno, pues, que ahora nos tiran un Anarch U-Rising, porque llega el turno, que nos puede hacer mucho daño, un Anarch U-Rising, un punto de daño por cada Minion, nos puede destrozar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de pull. ¿Qué hacemos? Pues, eh, claro, si no tenemos un Anarch U-Rising en mano, lo tenemos muy chungo, podemos intentar interceptarlo, y para hacer lo mejor que podamos. Que no, que nos tiran sangrado, Telepathy Mid-Direction. Venga, un Telepathy. Pon. Y reemplazamos. Un Majesté. Otra vez, que nos tiran otro sangrado. Pues, para eso están los Ondekuai. Te levantas con el Ondekuai, con el colega, reemplazas el Ondekuai, un Ares Khan, mira. Y otro Telepathy Mid-Direction. Venga, y ya sí podemos jugar los Telepathy Mid-Direction con el amigo Guggenheim. ¿Veis la importancia de jugar Guggenheim para jugar los Telepathy? Claro, en esta partida yo lo saco al último, pero a lo mejor conviene sacarlo más el primero. En cuenta que los Telepathy, si no, os lo coméis con papa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y otra para la grande, por si se nos acaba la primera. ¿Vale? Llegaría nuestro turno, jugaríamos más, enderezamos, jugamos esto y ya tenemos políticamente a la mesa. Tenemos cada torre de antitributo, no titulado, tiene un voto. Tenemos siete votos ahora mismo en mesa. Siete, más el de la carta que jugamos, ocho votos. Ocho votos ya tiene que haber vampiros gordos que te quiten la preponderancia en los votos. Y bueno, básicamente esto es como se juega o como se jugaría esta baraja. Como veis, súper efectiva, fácil de hacer con las dos cajitas. Con dos mazos que te compres. De Liberty Ball con dos te haces este mazo. Así, tal cual. ¿Vale? Yo no he metido ninguna carta que no salga en las cajitas. Lo que sí ahora os comento, ¿vale? Esto, por si tenéis cartas, tenéis pool de cartas ahí que podéis utilizar. ¿Qué es lo que yo sí he metido en este mazo que no viene en las cajas? Bueno, pues mire, empezando por la crista, yo no juego con esta crista, ¿vale? Que es una crista que es útil, es efectiva, pero es que la crista toreador de grupo 2, antitribu, me parece muchísimo mejor, ¿vale? Esta crista está bien, funciona perfectamente con este mazo, pero tenemos aquí a Carter, ¿vale? Tenemos a Josh Werner, este es un vampiro genial. Utiliza las dos disciplinas que vamos a utilizar, presencia y después avanzado. Y lo más importante, más uno a sigilo en cada una de sus acciones que él haga. O sea, esto es una puta barbaridad. Esto es fantástico. Los otros vampiros que tenemos aquí no se le acercan ni de lejos. Guggenheim está bien, pero claro, si tenemos que elegir entre Guggenheim, que no vamos a utilizar la celeridad en esta baraja. Y Josh Werner, pues no hay color, la verdad. Tenemos un más uno a sigilo. O sea, es que... Bueno, Cheida Masaline también tiene las dos básicas. Las dos avanzadas que vamos a utilizar. Y más uno a Bled. Va de más uno a Bled. O sea, también muy buena. Lolita. Nicolás Chang. Grupo 2-3, los que utilizan esta baraja. Un Donatien, un Cardenal. Bueno, pues sí, venga. También metemos como acción directa, pues sangra a cualquier Matusalén que haya intentado una acción de sangrado contra el turno anterior. Y más uno a sangrado. Bueno, es más caro. Meto uno. Tampoco es... Más Josh Werner. Este Josh Werner es de edición Mara Negra. Más uno a sigilo. Es que este es buenísimo, este vampiro. Otro Josh Werner. Un Remilian, que bueno, Auspe, para deflectar va muy bien, con cuatro. Con Auspe Gonzalo. Otro Josh Werner. Veis mucho. Este vampiro es el principal para mí, para este mazo. Otro Donatien, para el tema de las políticas. Y otra Cheida Masaline. Esta es la crista que yo sí utilizo con este mazo. En vez de la que trae la caja. Que, repito, la que trae la caja es muy buena. Está muy bien. No es ninguna crista mala, ¿vale? Pero está mejor. Para mi gusto y para mi punto de vista. Josh Werner es mucho Josh Werner. Creo que es un vampiro pasadísimo. Y está fantástico. Si os lo podéis conseguir y haceros la crista Grupo 2-3, yo os lo aconsejo. ¿Vale? Y, bueno, al principio os comenté que yo tenía otras opciones de máster. Bueno, pues voy a decir que máster meto adicionalmente. Pues, bueno, meto un Sueño La Finge. Un Direct Intervention. Un Pentest Subversion. Blue Duel. ¿Meto una Blue Duel? Sí, he metido Bessel y Blue Duel. Bueno. El Hunting Ground de la historia de la Antitribu. Me encanta este. Esta ilustración es genial. El Club Fetichista. Buenísima. Un The Line. Esta venía en el pad de Berlín y reduce el coste de una carta de acción que juegue con un vampiro por uno de Blue. ¿Y qué es lo que le vamos a reducir? Pues, el coste de los embrances. Que en vez de dos nos cueste uno. Bueno, yo creo que estamos bien. A mí me gusta esta carta. Y luego pasamos a un Corazón de Nichetto y un Cartoon. Yo siempre meto estas dos cartas porque esto da profundidad al mazo y al... al correoso Cartoon Van Wyck que para muchas cositas. Nada. Esta es la variación de la baraja que yo meto sin utilizar cartas... sin utilizar... bueno, añadiendo cartas de mi pool, de mi cosecha. ¿Vale? La baraja, sin esto, sin esto añadido, funciona a la perfección. Va genial. Tiene... El único sigilo que maneja es el de las votaciones. Los arescal. Y los abrazos, ¿vale? También, bueno... Eh... Las... Las estas, las... A ver si lo digo. Los entranzeme también van... Van con sigilo. Van haciendo más unos sigilos. Eh... No es un mazo de sigilo y sangrado. Es un mazo de sangrado con abrazos. Y... Yo os lo recomiendo. Muy efectivo. Pillaos dos barajitas de estas. Si os gusta este tipo de... De... De estrategia con este... Con... En VT. Con estas dos... Con dos barajas de estas te haces este mazo. Y es exageradamente bueno en mesa. Muy, muy, muy bueno. Poco más. Disculpad que haya tenido que... Que meter este análisis de... De esta baraja y... De esta baraja y de esta... Bueno, y del Liberty Ball. En cuatro vídeos, pero... Tema de capacidad de espacio de móvil. Bueno, en fin. Cosas que no puedo... No están ahora mismo... De momento en mi mano solucionar. Muchas gracias a todos. Igual hago otros próximos análisis de... De barajas y de estrategias. Para que los más nuevos... Eh... Os hagáis una idea de cómo haceros un buen mazo. Muy buen mazo. Con nadie menos. Porque... Dos barajas de estas. A 20 euros. En Stalia mismo. Creo que todavía les quedan. No sé si... Stalia... Que por cierto... Muy majos los chavales. Me han... Me han enviado muy rápido los... Los mazos. Y... Bueno... Ibérica creo que... Ibérica creo... Que también tenía... No sé si se la habían agotado. Bueno... De lo que yo más o menos manejo. Y os lo recomiendo chicos. Este... También recordaros que este vídeo va sobre todo destinado a jugadores noveles. ¿Vale? Ya sé que los pros sois muy pros. Y seguro que me dais un baño. Y sacáis combinaciones mil veces mejores de esta baraja. Seguro. Pero bueno... Esto es una cosa básica. Con dos barajitas de esto. Y para que un chaval que esté... O un muchacho que esté empezando... Pues... Se haga una idea de hacerse un mazo... Pues bastante potente. En mi opinión. ¿Eh? Con dos barajas de estas que te gastes. 40 euros. Tienes una baraja. De torneo. Pero vamos... Muy... Muy peligrosa. Saludos a todos. Y... Bueno... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!